Será mejor que te lo diga de una vez Antes que llegue a suceder lo que sospecho Hay un amor que no he podido desprender De lo más hondo de mi ser, por más que quiero Tenía tus manos, tu mirar, tu candidez Y como tú, era un atento caballero Pero de pronto hubo un infierno vivir con él Y si he salido de las llamas, debo cuidarme de caer en el bracero Te pareces tanto a él cuando me amaba Cuando yo era su universo y su razón de ser Te pareces tanto a él cuando en su alma Solo existía yo y me era fiel Te pareces tanto a él que es un consuelo Porque creo que algún día te llegará a querer Pero mientras voy matando su recuerdo Yo sé que a ti también También te perderé Tenía tus manos, tu mirar, tu candidez Y como tú, era un atento caballero Pero de pronto hubo un infierno vivir con él Y si he salido de las llamas, debo cuidarme de caer en el bracero Te pareces tanto a él cuando me amaba Cuando yo era su universo y su razón de ser Te pareces tanto a él cuando en su alma Solo existía yo y me era fiel Te pareces tanto a él que es un consuelo Porque creo que algún día te llegará a querer Pero mientras voy matando su recuerdo Yo sé que a ti también te perderé Te pareces tanto a él cuando me amaba Cuando yo era su universo y su razón de ser Te pareces tanto a él cuando en su alma Solo existía yo y me era fiel Solo existía yo y me era fiel Te pareces tanto a él que es un consuelo Porque creo que algún día te llegará a querer Pero mientras voy matando su recuerdo Ese amor que me anima, que me ayuda y me afriga Que me toma del brazo así de que pierdo el paso Que me escucha en silencio cuando le quiero hablar Y confía en mí tanto que no sabe dudar Que lucha cada día con este mundo duro Por colmar mi presente y hacer claro el futuro Que conoce mi cuerpo como si fuera el suyo Y me lleva con él como segunda piel Ese amor es mi hombre Es mi amante sincero Es mi amigo del alma Mi mejor compañero Ese amor es mi hombre Y yo soy su mujer Dos mitades de un todo Como tiene que ser Él vibra con mis cosas como si fueran suyas Y no deja que nada ni nada las destruya Y celebra mis triunfos sin llorar mis fracasos Que deja mis temores y me envuelve en sus brazos Ese amor que trabaja mientras yo me cultivo Y que dice lo nuestro no lo tuyo y lo mío Y me acusa que el tiempo ya se queda en mi pierna Y me ama con las fuerzas de la primera vez Ese amor es mi hombre Es mi amante sincero Es mi amigo del alma Mi mejor compañero Ese amor es mi hombre Y yo soy su mujer Dos mitades de un todo Como tiene que ser Ese amor es mi hombre Y yo soy su mujer Dos mitades de un todo Como tiene que ser Ese amor que me acepta sin quererme cambiar Y anda siempre inventando Y anda siempre inventando como hacerme cantar Ese amor que no invade mis jardines secretos Y me da mi lugar con ternura y respeto Ese amor es mi amor Ese amor es mi hombre Es mi amante sincero Es mi amigo del alma Mi mejor compañero Este amor es mi hombre Y yo soy su mujer Dos mitades de un todo Y yo soy su mujer No te he robado nada No me estoy alimentando De algo tuyo Por un poco de buen gusto Y de orgullo Tu deber es ignorarme Y de quedarte callada No te he robado nada Ni yo delincuente Ni tu despojada Hace tiempo Yacían un corto circuito Era una guerra incesante Era una guerra incesante Ya ni de droga incesante Ya ni de droga se hablaban Ya ni de droga se hablaban No te he robado nada En tu cama no existía fuego alguno Se dañaba Se dañaba Cuando yo de droga incesante Cuando yo le conocí Y de droga incesante 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 De nada, de nada, de nada ¿Y por qué preguntaste nervioso cuando me aleje? No lo sé, respondí sin saber y en silencio lloré Y viví lo más lindo de todo, vendí Emociones, amor, desamor, penas y alegrías Todo disfruté, regresé Porque a pesar de lo lejos serías para mí Al final, la distancia no importa si he vuelto por ti Un día más, para andar, para hablar, para amar Para contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No, no, si te beso me muero No, no, por amor de Dios quédate a mi lado Y no, tú eres lo mejor que yo Encontré la mitad, no te dejo escapar Y pensé Nuevamente una canción No, si te beso me muero No, no, por amor de Dios quédate a mi lado No, no, por amor de Dios quédate a mi lado Y no, tú eres lo mejor que yo Encontré la mitad, no te dejo escapar No, si te beso me muero No, 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 no voy a transitar Nunca más sin tu mano Y no, esta vez ya me lo pensé Tú eres lo mejor que yo No, 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 es más sin ver No, 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 y no, no, no hay No, 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 no No, esta vez ya me lo pensé Tú eres lo mejor, no te dejo escapar Mi amor Será mejor que te lo diga de una vez Antes que llegue a suceder lo que sospecho Hay un amor que no he podido desprender De lo más hondo de mi ser, por más que quiero Tenía tus manos, tu mirada, tu candidez Y como tú, era un atento caballero Pero de pronto hubo un infierno, vivir con él Y si he salido de las llamas, debo cuidarme de caer en el bracero Te pareces tanto a él cuando me amaba Cuando yo era su universo en su razón del ser Te pareces tanto a él cuando en su alma Solo existía yo y me era fiel Te pareces tanto a él, es un consuelo Porque creo que algún día te llevaré a querer Pero mientras voy matando su recuerdo Yo sé que a ti también También te perderé También te perderé Un atento caballero Pero de pronto hubo un infierno, vivir con él Y si he salido de las llamas, debo cuidarme de caer en el bracero Te pareces tanto a él, es un consuelo Te pareces tanto a él cuando me amaba Cuando yo era su universo y su razón del ser Te pareces tanto a él cuando en su alma Solo existía yo y me era fiel Te pareces tanto a él, es un consuelo Porque creo que algún día Porque creo que algún día te llevaré a querer Pero mientras voy matando su recuerdo Yo sé que a ti también te perderé Te pareces tanto a él cuando me amaba Cuando yo era su universo y su razón del ser Te pareces tanto a él cuando en su alma Solo existía yo y me era fiel Te pareces tanto a él, es un consuelo Porque creo que algún día te llevaré a querer Pero mientras voy matando su recuerdo Ese amor que me anima, que me ayuda y me afliga Que me toma del brazo así de que pierdo el paso Que me escucha en silencio cuando le quiero hablar Y confía en mí tanto, que no sabe dudar Que lucha cada día con este mundo duro Por colmar mi presente y hacer claro el futuro Que conoce mi cuerpo como si fuera el suyo Y me lleva con él como segunda piel Ese amor es mi hombre Es mi amante sincero Es mi amigo del alma Mi mejor compañero Ese amor es mi hombre Y yo soy su mujer Dos mitades de un todo Como tiene que ser Él vibra con mis cosas Como si fueran suyas Y no deja que nada ni nada las destruya Y celebra mis triunfos sin llorar mis fracasos Que deja mis demores y me envuelve en sus brazos Ese amor que trabaja mientras yo me cultivo Y que dice lo nuestro no lo tuyo y lo mío Y me acusa que el tiempo ya se queda en mi piel Y me ama con las fuerzas de la primera vez Ese amor es mi hombre Es mi amante sincero Es mi amigo del alma Mi mejor compañero Ese amor es mi hombre Y yo soy su mujer Dos mitades de un todo Como tiene que ser Ese amor es mi hombre Y yo soy su mujer Dos mitades de un todo Como tiene que ser Ese amor que me acepta sin quererme cambiar Y anda siempre inventando como hacerme cantar Ese amor que no invade mis jardines secretos Y me da mi lugar Y me da mi lugar con ternura y respeto Ese amor es mi hombre Es mi amante sincero Es mi amigo del alma Mi mejor compañero Ese amor es mi hombre Y yo soy su mujer Y yo soy su mujer Dos mitades de un todo Como tiene que ser Es mi hammer Y yo soy su mujer Y yo soy su mujer Y yo creo Y yo soy uniredo Y yo soy su mujer Y yo soy un Architect Masrio Y yo soy uniritu Y yo soy un dragú Y yo soy un día Y yo soy un dragón Y yo soy un eje No te he robado nada, no me estoy alimentando de algo tuyo Por un poco de buen gusto y de orgullo Tu deber es ignorarme y de quedarte callada No te he robado nada, ni yo delincuente, ni tu despojada Hace tiempo yacía en un corto circuito Era una guerra incesante y un maldito ingrato modo de vivir No te he robado nada, por favor evita todo comentario El amor es una flor de riego diario Hace tiempo no se amaban, ya ni de broma se hablaban No te he robado nada, en tu cama no existía juego alguno Se bañaba y de ropa se cambiaba Más de aquello indispensable, solo había un completo ayuno No te he robado nada, cuando yo le conocí Traía una historia que él quería desechar de su memoria Hoy te sientes ofendida y resulta que ahora quieres comenzar No te he robado nada, por favor evita todo comentario El amor es una flor de riego diario El amor es una flor de riego diario Hace tiempo no se amaban, ya ni de broma se hablaban No te he robado nada, en tu cama no existía juego alguno Se bañaba y de ropa se cambiaba Más de aquello indispensable, solo había un completo ayuno No te he robado nada, nada, nada No te he robado nada, en tu cama no existía No te he robado nada, en tu cama no existía No te he robado nada, en tu cama no existía No lo sé No lo sé, respondí sin saber y en silencio lloré Y viví lo más lindo de todo aprendí Emociones, amor, desamor, penas y alegrías, todo disfruté Regresé, porque a pesar de lo lejos serías para mí Al final, la distancia no importa si he vuelto por ti Un día más, para andar, para hablar, para amar Para contarte mi historia de amor, para cantarte nuevamente una canción No, no, si te beso me muero, no, no, por amor de Dios quédate a mi lado Y no, tú eres lo mejor que yo Encontré la vida, no te dejo escapar Y pensé, en mi ausencia de otros labios él puede beber Pero sé, pero sé, que mi nombre es su pecho grabado de gel Y seré, lo que quieres si me haces feliz Quiero contarte mi historia de amor, para cantarte nuevamente una canción No, si te beso me muero, no, no, por amor de Dios quédate a mi lado Y no, tú eres lo mejor que yo Encontré la vida, no te dejo escapar Y no, si te beso me muero, no, no, no voy a transitar nunca más sin tu mano Ya no, y no, esta vez ya me lo pensé Tú eres lo mejor, no te dejo escapar Ya no No, esta vez ya me lo pensé Tú eres lo mejor, no te dejo escapar Mi amor Tú eres lo mejor, no te dejo escapar Tú eres lo mejor, no te dejo escapar Tú eres lo mejor, no te dejo escapar Tú eres lo mejor, no te dejo escapar